De este lado, el primero que llegue, si ustedes van cuidando el perímetro por favor, fíjense bien, ahí te va, escúchame, agarren a su pareja de la mano, ustedes van a correr con su pareja por todo alrededor del lienzo, ellos van a marcar el perímetro, por todo alrededor del lienzo, hasta que lleguen aquí, el primero que llegue aquí es el ganador de esta botella, si ustedes esperenme, si se caen, se pueden levantar y otra vez seguir, no, la única diferencia, ¡Venga los cubos! Corriendo, 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 ¡Ayudemos uno en el tercer lugar! ¡Agárrenlo! ¡Ayuda, otra, otra! ¡Ojo, me, ojo! ¡Ayudemos uno en el tercer lugar! ¡Ayudemos uno en el tercer lugar! ¡Ayudemos uno en el tercer lugar! ¡Ya denle, córrenme, cuiden del perímetro! ¡Abranta, abrace, mi hermano, no, abranta! ¡El posible camino! ¡Ya chingados un avión! ¡Veneme, veneme! ¡Ya está llegando, señores y señores! ¡Síganle, síganle! ¡Ay, no, monjes! ¡Ay, no, monjes! ¡Ay, no, monjes! ¡Ay, no, monjes! Ojalá y no hubiera habido mierda por ahí abajo Vengase